Bueno, a ver, vamos a hablar justamente de este tema. Estamos acompañados de Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, a quien voy a dar la cordial bienvenida. Don Carlos, ¿cómo está? Buenos días, como siempre es grato tenerlo en RTP. Muy buenos días, Irguen. Un cordial saludo para usted, su equipo de trabajo y toda la audiencia de su programa. A ver, yo también estoy un tanto confundido porque entiendo que la normativa especifica que una vez censurada la autoridad, o el ministro en este caso, se lo debe destituir. Y justamente eso es lo que ha hecho el presidente Arce, lo ha destituido. Y posteriormente lo ha vuelto a nombrar. ¿Dónde está el conflicto? Con gusto le explico, Irguen. En realidad hay una trinidad constitucional que yo le llamo indisoluble e inseparable entre la censura, la destitución y el cambio de ministro. Está vigente el artículo de la Constitución que, como usted bien señala, establece directa y expresamente la destitución del ministro. Pero además tenemos la ley 1350, ¿se acuerda usted de la ley Eva Copa? En respuesta a una acción similar que hizo la presidenta Yanine Áñez al actual presidente Luis Arce y anteriormente el presidente Evo Morales. En esta ley Eva Copa, que es la ley 1350, se establece en un artículo específico la prohibición de que el presidente lo vuelva a designar al ministro censurado y destituido. Esta norma tenía una redacción que comprendía la prohibición para cualquier cargo de ministro. Y después viene la sentencia constitucional 020, que en más de 10 párrafos y fundamentos de esta sentencia aclara que la prohibición constitucional tiene que ver con designarlo al ministro en el mismo cargo, pero no así para otros cargos de ministro a los cuales el presidente podría libremente designarlo. En este ejemplo podría haberlo designado después de haber sido censurado al ministro del gobierno como canciller, como ministro del medio ambiente o del ministerio que fuera, menos en el ministerio de gobierno. ¿Y qué dice la sentencia constitucional? Si no existiera esta prohibición para el presidente, la censura no tendría ningún sentido. Sería un adorno decorativo en la constitución, porque el propio presidente, a través de esa triquiñuela de dictar un decreto de destitución y a las pocas horas un decreto de reposición en el cargo está convirtiéndose en el juez y parte, o sea, en la parte y juez de las censuras. Él es el que hace un desequilibrio de los órganos de poder del Estado que la constitución garantiza la independencia y la separación del legislativo con relación al Ejecutivo. Entonces, en este caso, siendo una atribución específica de la Asamblea, la de interpelar y censurar, el presidente con esta acción, con esta triquiñuela, le anula esa facultad, esa potestad a la Asamblea Legislativa, que es en realidad el soberano que la ejerce a través de la Asamblea Legislativa. Y el órgano ejecutivo se coloca por encima de la Asamblea en una atribución de fiscalización que la más importante, Irgen, es la interpelación. Entonces, el presidente ha violado el artículo 158 de la Constitución, la ley 1350 y la sentencia 020 del tribunal. Y lo más grave, Irgen, ¿cuál es la prueba de todo esto? Que el propio presidente ha presentado una ley, la ley 350, el proyecto de la ley 350 en abril de este año, donde él establece en dos artículos de su propia ley firmada con su mano y borrada con el codo, que cuando se censura un ministro no lo puede designar nuevamente en el mismo cargo, y que el nuevo ministro que entra en reemplazo del censurado tiene 90 días para hacer un informe y explicar cómo ha corregido las políticas del anterior ministro que ha sido censurado. Ahora, desde el Ministerio de Justicia se manifestaba de que está pendiente una ley que debe ser tratada por la Asamblea Legislativa y que hasta ahora no se la ha tratado con referencia a este tema. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no se la ha tratado, diputado? Porque ha hecho otra triquiñuela el presidente Irgen, donde la ha mandado en consulta. Imagínate, él duda de la propia constitucionalidad de esta ley que ha propuesto. ¿Por qué duda? Porque obviamente esta triquiñuela ha alarmado después de la censura al ministro de Gobierno, aunque la consulta figura como fecha anterior. Pero eso es normal cuando se cambian las fechas y se las acomoda en el registro del Tribunal Constitucional. Entonces, nosotros, para evitar los efectos de esa triquiñuela segunda que hace el presidente, con su propia ley de la cual duda de su constitucionalidad, nosotros hemos presentado y yo he presentado el día lunes de esta semana una ley de aplicación normativa sobre la censura que se inserta en el precepto de la Constitución que establece que la censura conlleva la destitución. En esta ley interpretativa es señalado que el efecto natural de esa destitución es la prohibición de designarlo en el mismo cargo, porque si no, la destitución no tendría ningún sentido. O sea, la Constitución se estaría haciendo la burla de sí misma si el ministro destituido por censura a las pocas horas puede ser nuevamente designado con un decreto que deroga el decreto de destitución, como es lo que ha hecho el presidente. Y esta ley de aplicación normativa sobre la censura, yo espero que las tres fuerzas políticas le damos un respaldo lo más rápido posible, porque en este momento está siendo anulada la atribución de fiscalización más importante que tiene la Asamblea por el presidente. El presidente se convierte en juez y parte de las interpelaciones y de las censuras y con esta triquiñuela las ha dejado congeladas y en el limbo para que duerma este expediente en el Tribunal Constitucional Irguen y para que mientras tanto queden congeladas las interpelaciones como ha hecho el vicepresidente. El vicepresidente ha dicho que quedan postergadas hasta octubre de este año, si es que saldría hasta octubre de este año ese fallo del tribunal. Y si se demora años, desapareció la interpelación de la Constitución por un hecho de facto del presidente. Ahora, también desde el panorama político se ha dicho, don Carlos, de que inclusive se ha hablado de una mega coalición que tendría a los miembros de Comunidad Seana, los de Creemos, y también el ala radical, el ala que apoya a Evo Morales en la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes han tenido contacto con ellos? ¿Se han reunido con Evo Morales? ¿Cómo va este tema de esta acusación que sale desde los asambleístas que apoyan al presidente Arce? No ha habido ninguna reunión, ninguna concertación. ¿Cuáles son las pruebas de lo que le digo? Primero, que la interpelación al ministro del Castillo solamente ha sido firmada por diputados de Comunidad Ciudadana, tres diputados y una diputada de Creemos. Segundo, en la interpelación la mayoría de los votos han sido de Comunidad Ciudadana. Los votos del lado de vista han sido coincidentes y algunos señalaban que nosotros éramos, digamos, el apéndice de los legisladores de Evo Morales. En ese ejemplo sería la inversa. La mayoría de los votos de Comunidad Ciudadana, junto con los de Creemos, teníamos mayoría absoluta, pero faltaba obviamente para los dos tercios. Y ahí ha habido una coincidencia de votos del lado de vista. El lado de vista de los legisladores no ha presentado la ley de aplicación normativa, la he presentado yo el día lunes. El lado de vista de los legisladores del MAS no ha presentado el juicio de responsabilidades. Lo han anunciado y lo están presentando mañana legisladores de Comunidad Ciudadana. Todo esto le demuestra a Irgen que el tema de la censura al ministro de Gobierno ha sido un acto auténtico de fiscalización de parte de Comunidad Ciudadana. Ahora, obviamente, ha tenido que coincidir la votación del lado de vista para llegar a los dos tercios. Pero los legisladores del lado de vista que han votado por la censura del Castillo han tenido sus propias razones para votar por esa censura. Entonces, no hay ningún acuerdo, no hay ninguna mega coalición. Y lo más paradójico, Irgen, es que los evistas nos acusaban al revés. Por ejemplo, con la ley del censo, usted se acuerda que yo fui parte del comité redactor junto con Jauregui y Tatiana Áñez de Cremos y Jauregui del MAS del lado arcista. Yo fui el redactor que llegó a una ley del censo por consenso. ¿Y qué nos decían cuando se aprobó por más de dos tercios esa ley en diputados y después en senadores? Los evistas nos decían que estábamos en una mega coalición con los arcistas, que habíamos concertado con ellos, etcétera. En ese caso, sí hubo un trabajo de concertación en la Comisión de Constitución, pero porque el país estaba requeriendo una salida urgente para un escenario de pacificación, porque ya habían 37 días de paro, usted se acordará, el presidente estaba contra las cuerdas, estaba boqueando, y se necesitaba esta ley del censo con consenso para pacificar Bolivia, y eso es lo que hicimos. Y ahí no había ninguna mega coalición, ni un acuerdo escurio, ni mucho menos, con el lado de los legisladores del actual presidente. Y fíjese cómo nos acusan a la inversa, según la conveniencia o no, de lo que interpreta un lado o el otro del MAS. Don Carlos, quiero que me acompañe a ver estas imágenes que muestran justamente el momento en el que la expresidenta Yanine Áñez vuelve a posesionar a Arturo Murillo como ministro de gobierno después de que la Asamblea Legislativa también descalificara su trabajo. Y claro, pasa lo mismo que pasó hace algunos días. Yanine Áñez decide alejarlo a Arturo Murillo, y ahí está también otro ministro que corrió la misma suerte, el ministro de Educación, y posteriormente los vuelve a posesionar. Nos referimos a Víctor Hugo Cárdenas. La gente seguramente quiere que se le explique por qué Yanine Áñez pudo hacerlo y por qué Luis Arce no lo puede hacer. ¿Por qué a Yanine Áñez no se le hace un juicio de responsabilidades? ¿Le contesto? Sí, por favor, por favor, adelante. Pensé que iba a poner una grabación. Con mucho gusto le contesto, Irguen, la pregunta, y es muy buena pregunta. Primero, que si hubiéramos estado de legisladores, le hubiéramos hecho exactamente un juicio igual a la expresidenta Yanine, por las mismas razones. Porque además, después de eso usted se acordará que surgió la ley Evacopa. Después, en reacción a ese antecedente de la presidenta Áñez. Antecedente que el actual presidente ya lo conocía y está vigente. Es más grave todavía lo del actual presidente. Porque además no solo estaba la 1350, estaba la sentencia que en más de 10 fundamentos le dicen claramente al presidente que está prohibido de hacer lo que hizo. Y su propio proyecto de ley del presidente. Pero bueno, volviendo a Yanine Áñez, por supuesto que lo hubiéramos hecho. Hubiéramos estado de legisladores, le hubiéramos hecho el juicio de responsabilidad exactamente de la misma manera, Irguen. Y usted se acordará... Don Carlos, ¿y no tiene la tuición ahora la Asamblea para hacerlo? ¿Podría hacerlo ahora contra Yanine Áñez? El punto es que cualquier ciudadano puede hacer el juicio. No solamente se necesita alguien específico. Pero usted no se olvide que en este momento ya está enjuiciada y juzgada la expresidenta por temas que tienen que ver con su gobierno. Uno de esos casos totalmente injusto, montado y fraguado, el caso del golpe. Y el otro caso, el juicio de responsabilidades por Sacaba y Sencata, viciado por el gobierno y por el ministro Lima, que se han pasado la garantía de hacer un juicio de responsabilidades como se le hizo a García Mesa, se la pasaron por la tapa a la Constitución. Entonces, debería estar enjuiciada la señora Áñez por un juicio de responsabilidades por el caso de Sacaba y de Sencata, como ocurrió con el dictador militar, el ex dictador militar García Mesa, que a pesar de ser un dictador militar que no fue la señora Áñez, la señora Áñez fue una presidenta constitucional, se le hizo un juicio como corresponde y como manda la Constitución. Entonces, en este momento, ¿quién está anulando la atribución de esta Asamblea Legislativa? En este momento, no está anulando la atribución de esta Asamblea Yanine Áñez, está anulando el actual presidente, el actual presidente porque es un presidente autoritario y que quiere convertirse en un dictador. Entonces, tiene toda una estrategia preparada, Irguen, para despedazar a la Asamblea Legislativa. Le vulnera sus facultades y le anula con triquiñuelas sus facultades de fiscalización, por una parte, hace toda una campaña de desprestigio en el tema de los créditos. Pues imagínese, resulta que la Constitución le permite a cualquier legislador, de manera colectiva e individual, aprobar o rechazar un crédito, y eso es totalmente constitucional por las razones que sean. Y lo que no es constitucional es lo que hace el presidente, que el presidente subvierte el orden constitucional y el equilibrio de la actual Asamblea, y él se coloca por encima de la actual Asamblea para romper el equilibrio de los órganos del Estado y hace una campaña de desprestigio contra la Asamblea por una atribución constitucional que tenemos. Él debería reclamarle, Irguen, a sus parlamentarios que son gobierno y que son mayoría, si es que se queja de que no aprueben alguna ley que él quiere que aprueben, la de créditos o cualquier otra ley. Sí, ellos son los responsables ante el presidente porque ellos son gobierno y ellos son la mayoría de legisladores, pero él no tiene nada que reclamarle a la oposición y mucho menos esta campaña de anulación de la Asamblea Legislativa que la quiere hacer el presidente y cuyos portavoces principales son sus ministros. Don Carlos, nos hemos salido del tema. A ver, ¿por qué Comunidad Ciudadana no le inicia un juicio de responsabilidades a Yanine Áñez? ¿Es por afinidad? No, no hay ninguna afinidad, como le digo. La expresidenta debería estar enjuiciada en un juicio de responsabilidades y ella misma lo ha pedido por el tema de Sacaba y Sencata que tienen que ver con derechos humanos, punto uno. Segundo tema, el que está violando en este momento a esta Asamblea Legislativa la facultad de atribución en la interpelación es el actual presidente. Entonces la pregunta es al revés, ¿por qué no deberíamos iniciarle el juicio a este presidente si este presidente está violando las atribuciones de esta Asamblea? Esa es la pregunta. Bien, gracias don Carlos. Como siempre es grato conversar con usted. Un abrazo. Ok, un cordial saludo. Bueno, ahí estaba Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, hablando justamente acerca de este proceso que han iniciado los diputados de Comunidad Ciudadana contra el presidente Luis Arce. Seguimos informando al país. Comunidad Ciudadana,